3 Minutes Jump Rope Hoy vamos a aprender un salto llamado EB Se ve muy similar a la técnica pasar la cuerda detrás de la espalda Practica el frente del espejo para mantener tus manos al mismo nivel ¿Cómo practicarlo? Primero, da la vuelta hacia atrás Una vez pases la cuerda por la espalda hacia el lado izquierdo, mueve la cuerda hacia la izquierda y haz lo mismo hacia el otro lado Segundo, pasar la cuerda por detrás de la espalda con salto o EB Después de pasar la cuerda por la espalda, mantén la forma de U y salta Y salta sobre la cuerda Si fuiste capaz de hacerlo correctamente, no hay necesidad de saltar sobre la cuerda Pero si lo practicas así, vas a ser capaz de mejorar tus saltos sin tropezar Puede que te tropieces cuando lo practiques En tal caso, inténtalos solo dos veces o comienza desde el otro lado Practica este salto hacia atrás Si tienes una manera única de hacerlo, compártelo con nosotros en los comentarios Gracias ¡Gracias!